El Santo Domingo Tennis Club, La Bocha, se siente sumamente honrado y orgulloso de ser anfitrión de esta tercera edición del Mielex Open 2017, un torneo challenger que es el de más nivel en todo el área centroamericana y del Caribe, con una bolsa de premios de 125 mil dólares y otorgando 100 puntos ATP a los jugadores que participan en él. Y naturalmente todavía quedan muchos platos fuertes en este torneo, gran tenis, invitamos a todos los fanáticos del tenis que vengan a presenciar los partidos acá en vivo, van a disfrutar muchísimo, queremos agradecer el apoyo de Mielex y Grupo Mejía Alcalá como principal patrocinador de este evento, que es un evento ya de clase mundial.